Pastorcita Gran fiesta darán Y no vendrán solas Que traerán sus colas Y ovejas y colas Gran fiesta darán Pastorcita Se queda dormita Y soñándolas Voy a llevar Se despierta Y las llama enseguida Y engañada Se tiende a llorar No llores pastora Que niña que llora Bien pronto la oiremos Reír y cantar Levantose Contenta esperando Que ante verlas Bien presto quizás Milas vio más de un grito Observando Que dejaron Sus colas Atrás Hay mis ovejitas Pobres raboncitas ¿Dónde están mis colas? No las veré más Hay mis ovejitas Pobres raboncitas ¿Dónde están mis colas? No las veré más No las veré más No las veré más Pero andando por todo el rebaño Otro grito Otro grito una tarde soltó Cuando un cajo De un viejo castaño Cargadito De colas Achó Secándose el viento Dos tres hasta ciento Dos tres hasta ciento Hay una tras otra Colgadas las vio Dio un suspiro y un golpe en la frente Y ensayó Cuánto pudo inventar Miel costura Variado ingrediente Para tanto Ramón remendar Buscó la colita De cada ovejita Y al verlas como antes Se puso a bailar Buscó la colita De cada ovejita Y al verlas como antes Se puso a bailar La 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 Pastorecita Perdió sus ovejas